que es gracias al motor sigilo de la normalidad puedes hacer los cúmulos que se han conquistado los segadores o dios esto esto qué es vale creo que es un sitio dios tenemos misiones para hacer creo que las mejoras que hice en el 2 parece que se han conservado parece que puedo hacer más cosas por tener ciertas mejoras en el 2 la cuna de singwood que símbolos eso es un segador justo todas las misiones que tenemos que hacer están conquistadas por los segadores no me parece muy vale rescata el primar caturiano esta sería la misión importante que hacer tendremos un límite de tiempo para hacerlo no lo tendremos ese es el problema recuperar el artefacto proteano que no sé lo que es esto es viajar por turismo y eso parece que también vale vale brillo azul igual a misión el símbolo de un reaper gigante igual a esto está conquistado vale voy a entendiendo laboratorio cerberus creo que nos podemos meter con cerberus más adelante no sé yo voy a hacer rescatar voy a rescatar al primar caturiano solamente porque era una misión supongo que urgente voy a suponer que es así no quiero arriesgarme tampoco vamos para allá hacer misión importante no le queda mal el color azul ahora que lo vea la a la normandia si te digo la verdad vale que me están explicando objetos interés a ya no tengo que rastrear planetas que lástima con lo que molaba recursos bélicos artefactos y gilipolleces varias cuando usas el escáner los segadores entra en el sistema madre mía que es esto huye y espera completar una misión antes de volver a entrar que si un secador entra en el sistema en el que estás tengo que irme del sistema y tengo que completar una otra misión que no sea esta antes de poder volver aquí por lo menos puedo seguir haciendo esto yu vale la nave parece más pequeña en el mapa ahora vale tenemos que ir para acá l2 explorar qué quiere decir con eso o debería debería arriesgarme a explorar justo que me acaban de decir que no es bueno adiós voy a hacer primero la misión y luego ya exploraré un poco por miedo a lo que ocurra vale la naves de la luna de pala ven aquí hay cosas importantes que hacer bla 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 vamos para allá tiempo de carga distinto esperaba ver el portátil ese con el pendrive de cerberus otra vez si te digo la verdad selección de pelotón ahora toda la variedad del mundo quiero ver a ver qué trajes este es el traje como el del 1 puede ser no sé no me esperaba que le fueran a dar trajes distintos a los personajes voy a probar algún otro traje ¿y tú? espera un momento ¿qué trajes tienes? bueno espérate a ver los trajes macho tío esto parece parece batman pon este traje porque es más feo que pararlo un padre nada más que por eso vaya ya está los dos únicos que puedo coger luego probablemente le deje los trajes por defecto no sé si me convence mucho lo que acabo de elegir ahora mismo pero oye no puedo evitarlo poderes cosas que tenemos para bueno si esto lo vamos a dejar así ¿puedo cambiarle las armas? puedo cambiar las armas a la gente y no puedo ponerle otros lo que pasa es que no puedo ponerle otros 300 objetos daño 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 esto tiene más daño pues para ti ups bueno suficiente que más da puntos me iba a guardar creo que me va a guardar puntos para subir la onda de choque me parece o la nova no me acuerdo voy a guardarme los puntos por ahora y ya se los subiré con tiempo a dos puntos no hago nada vale a ti te tengo que subir de todo fortificación sería una buena idea a ver qué más tenemos por ahí mejora esto esto es la típica mejora que les hubo siempre o sea que vamos a hacerlo ya daño de armas que quite más todo esto muy bonito y que me dé bonificación al equipo prefiero la bonificación de equipo en esto vale y esto parece una buena idea parece un buen poder a verlo como de bueno es en realidad y dos puntos más para la granada de fermentación que munición incendio no se la pienso poner porque tengo munición criogénica de equipo o sea que es tontería vale está el símbolo de separa es el símbolo del n7 no me había fijado vale está bien está bien suficiente a ver qué tienen preparado para mí sí ostia un momento qué se son dios pensaba que eran pensaba que eran cagadores y son naves tienen la misma forma que un segador esos son segadores estamos entrando a la luna de Palave en esta no sé por qué algo me dice que va a ser más larga la misión de lo que esperaba para ser la primera Dios se está liando pardísima y cómo con todo lo que se está liando siempre cómo pensamos entrar a ver explícame cómo vais a pasar por ahí ah claro que eso es el propio planeta en la luna no hay tanta movida ah interesante ¿qué? ok ¿qué dices? vale vale con la escopeta vamos a hacer poco vamos a elegir armas un poco más en función de lo que está pasando ¿vale? nos parece bien a mí me parece estupendo he cogido la pistola patética vamos a ver tú no eras automática ah el subfusil es esto parece más pistola el subfusil que la pistola bueno pues estamos haciendo un trabajo cojonudo de despejar hemos despejado absolutamente nada pero bueno vamos bajando ya que se ha despejado solo que bueno para cuatro zombies que había los matamos aquí abajo no pasa demasiado ah coño tengo aliados madre mía tengo aliados en una misión no me lo puedo creer este juego van a cambiar muchas cosas que no comprendo normalmente es aquí Separ y sus dos y sus dos compañeros contra el mundo toma una nova bueno no puedo dispararle todos ahí guay vamos a hablar con los hombres hormigas liarán un poco de respeto no te subas a la chepa de la gente del turiano vale adelante a la izquierda nos indicaciones cojonudas y sin embargo me pone que esto es a la derecha vale no sabe dónde está su campamento el turiano os os he dicho derecha he entendido izquierda totalmente a ver campamento había cuatro zombies no está tan mal la cosa como pensaba dónde está vuestro líder y por qué brilla esto del suelo en munición ven con papá continuar a ver tú pareces más da igual y seguro que ahora ha muerto ha muerto ha muerto ha muerto primark fedorian es muerto ha muerto no está no está no está no está Eso va a complicar cosas. Me lo siento. Es una gran perdida para todos. Los reaperos. Entonces, ¿qué ocurre ahora? La hiérarchia de Turian proporciona líneas muy claras de sucesión. Exacto. General Carinthus? Con tantas causaciones pesadas, es difícil para mi ser seguros de quién es el próximo Primark. El comando de Palavan sabrá. No. Sin embargo, en el momento, contactarlos es imposible. El comtower está fuera. Los pasques están agotando esa área. No podemos llegar demasiado para repararla. Bueno, no voy a dejar esta luna hasta saber dónde está el nuevo Primark. Voy a cerrar tu comando. Gracias, comander. Voy a cuidar de las cosas en este lado. Vamos a hacer una misión que no parece tan importante. Vale, vamos a la torre. Mira a todos los hombres con cucarachas aquí ocupados. ¿Ves? ¿Les puedo robar algo? Como por ejemplo... Como por ejemplo... Uh, eso me gusta. Como por ejemplo... Esto es un diario. No lo habéis visto. Estoy arreglando la torre. Darme un momento. Distraerles o algo. No tenéis nada por aquí tirado en el suelo. ¿No? 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 Vale. Míralo. ¿Ves qué bien? Mira, hombreras. ¿Qué es esto? ¿Qué? Dame, dame. Tócale a los controles aquí sin saber. Ah, mierda. Esto es para cambiarse las armas. Nada, si apenas he conseguido cosas. Aún puedo hinchotear más antes de cambiarme la armadura. Eh, no estoy robando nada. Uh, buscar por aquí atrás. James, lea la parda o algo para irse a su atención. Damelo todo. Uh, menos mal que no he decidido irme muy rápido. Voy a golismear todo lo posible. Necesito todo lo que me puedan ofrecer esta gente. Y bueno, ofrecer entre comillas. ¿Tenéis más por ahí en botiquín? Son cien de experiencia, no le voy a decir que no. Con papa. Vale, ahora sí que puedo arreglar vuestra nave. Uh, pensaba yo. Ahora sí que puedo arreglar vuestra nave. Torre. ¿Qué más da? Darme más cosas. ¿No decíais que estaba por estas escaleras? ¿Dónde decíais que estaba? Gracias. ¿Puedo subir por aquí? ¿Están de adorno las escaleras? Están deben estar de adorno. Repíteme dónde. Ah, gracias. Si yo quiero subir para arriba, pero no me dejan las escaleras. ¿Qué conste nota? Por cierto, he dicho izquierda, ¿no? O sea que supongo que de verdad será la izquierda. Ah, es por aquí. Lo de la riba se lo he inventado, pero lo de la izquierda sí que lo había acertado esta vez. Tienes esta frontera defendida cojonudo, eh. Espero que tengas una puntería del copón. Ah, aquí hay más. ¿Qué está pasando? Un momento Ah, no Pensaba que aquí se volvía al campamento Digo Vale, aquí tiene pinta de Salen enemigos de la mierda Bueno Si son zombies no pasa mucho ¿Por qué llevo la escopeta equipada? ¿Cuándo ha pasado esto? He debido a darle algún botón así sin querer A volar A ver James, quídate de en medio, que abultas Genial Vale No quedan Me gusta que son zombies humanos ¿Por qué son zombies humanos en un planeta de hombres hormiga? Podían haber hecho nuevos tipos de zombies Solamente para variar un poco ¿Dónde tengo que ir? Ah, tiene sentido Esto es la torre Para cuatro zombies que había Podría haber ido cualquiera, pero bueno No podemos repararnos de este panel Vaya James, no sé yo si vas a ver mucho de reparar cosas Líalaslo tú Evidentemente, hombre Tampoco No subas Tú, encárgate de eso Yo me encargo de este otro Macho, tengo que dejarlos al pizcajo Si no, no, vale Vale No, espera, espera, espera Me acabo de acordar de una cosa No tengo la administración criogénica puesta Tomar, hijos de puta Para que os acerquéis Oye, oye, oye ¿Qué ha pasado ahí? Dios, había... No sé si ha sido cosa de la cámara O que me ha cogido... Joder, liara, qué susto Pensaba que eras un zombie subiendo a por ti Próxima vez avisa Aunque seguro que he avisado Y yo no me he dado cuenta Por estar librándome del zombie mío A ver, ahora tenemos munición congelante A ver si así lo hacemos mejor Que es que yo también se me había olvidado ponerlo Fallo mío A ver, a ver Bicho, zombie ¿Por qué no puedo hacer lo del triángulo? Bueno, ya da igual Este tío está muerto Oh, me gusta la combinación de salto y nova Porque la nova gasta el escudo Pero puede merecer la pena Bueno, gasta la barrera A ver Joder, lo que pasa es que no sé El triángulo gasta en repararse una barbaridad Lo del salto tarda un huevo en poder hacerlo otra vez A ver Muérete Gracias ¿Qué ocurre? Si supiera cómo se vuelve Ah, vale Corre, sepa Recarga munición Corre otra vez Ah, mira Si estábamos aquí al lado Pues tampoco es que haya sido una misión aquí de vida o muerte Hombre ¿Y qué hacéis vosotros aquí? ¿Cómo nos había visto yo antes? La cimitarra Es una escopeta Puede ser buena Daño, daño ¿Dónde tiene el daño? No tiene tanto daño Ah, paso Yo aquí a lo burro nada más Creo que al final me la he cambiado sin querer Dejémoslo Tendré que probarla a ver Pero bueno Creo que con mi subfusil por ahora la cosa va bien Eh... Tenía que volver con el general Corintus Bueno, no creo que dure mucho en este planeta Así que tampoco me voy a aprender su nombre Hola, entro a los reuniones así No falla Si es que lo sabía Hombre, te has arreglado por fin la puta armadura Hombre, te has arreglado por fin la puta armadura Te queda bien la armadura nueva, por cierto Este es Garrus Vicarian Él me ayudó a parar a los colectores Él es una mierda de soldado Lieutenant Buenas noches a vosotros en la armadura Buenas noches a vosotros en una pieza, Garrus General Corintus me envió en Sabemos a quién fue después Palavan Command me dice Que el próximo Primark es General Adrian Victus Victus Suena como una cucaracha a lo que me podría hacer amigo perfectamente, vale Me gusta Hombre, déjame decir que El presidente de la Normandía, es como que ella está poseída Dejando sistemas y apagando armas No puedo encontrar la fuente Yo necesito la Normandía Estaba por ahí, nos tendremos que despegarse ¿Puedo volver a ver? ¿Que vaya James? Garrus, dices que estabas con el Victus esta mañana Si, pero nos hemos separado Él fue a bajar un flanque que estaba encerrado Puede estar en cualquier lugar Nosotros intentamos levantarlo, comandante Dios, que coño es eso Que le fue a llenar al perro que tenemos en la nave Yo quiero uno de esos Que si viene dice Ya tiene la camper preparada Uh, guay, 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 guay A ver, ¿Dónde? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Matar gente? ¿Dónde? No, en serio, no me dice esto A Aerodrome Vamos a seguir a los A los hombres cucarachas Estos que corren aquí Sin ton ni son Espera que estoy cogiendo cosas Vale, no me gusta eso A ver, merodeador Ey, ¿Qué poderes tienes Garrus? Disparo con moción Me parece, bueno, lo único que tienes por ahora Me vale Vaya Ha tomado la iniciativa él y lo ha hecho él solo Vale, a ver, munición congelante No nos vendría mala, que no Nada, esto está tirado Garrus, no te emociones, anda, que yo te conozco Y mira, James, ¿Dónde está? Venga, yo también quiero ser popular A ver, ¿Dónde hay un enemigo genérico? Todos a por él, aquí como si no fuera nada Ey, ya A ver, no subas, anda, no subas No, subáis Estos zombies Vale, ya son, ve, ya son muchos Madre mía, la nova esta me va a gustar bastante Ven Nova para todos Madre mía, vale, no La nova me va a gustar Me parece un buen cambio que he hecho, la nova por lo otro Vaya, que tú eres un enemigo ¿Ves? Si me lo dices antes, te hago así Y luego así Y arreglado Dios, ha explotado porque sí Yo no quería A mí me han obligado Dispararle todo lo que tengáis, hombre ¿Por qué tengo equipado Que se ponga un escudo como Un testo, anda De ataque rápido Vale Falta alguien Gracias, James General Tengo que volver a general Tengo que volver a hablar con el general Vaya, por Dios Estamos limpiando la base Pero solamente los alrededores No sé yo si la guerra se va a ganar así Pero podemos intentarlo poco a poco A ver Munición Igual a bueno No sé lo que es eso Pero también me gusta No puedo cogerlo Así que me cae Para otro día Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy A la otra barrera ¿Verdad? Vaya De una barricada a otra Y tiro porque me toca Ahora sí que podré subir Oh, ahora sí que puedo subir las escaleras Ahora las han bajado para mí Oh Ah, sí No está mal Ahora sí que parece un poco más una guerra Que sigue siendo cuatro zombies Pero bueno Mierda No sabía que esto se ponía En... Que se calentaba Oye, no te montes aquí Hacer algo para evitarlo Dispararle cosas Anda Que yo no llego Se mueve un poco lento esto Tirarle, dispararle Así anda Muchas gracias Aunque parezca que no No sale nada Pero puedo mandarles Las órdenes estas de disparo A los aliados Mira, tú dispara A ver, zombie macho Son cuatro putos Son cuatro putos zombies Tampoco hace falta una torreta para esto Sigo pensando ¿Por qué coño son zombies humanos? No lo entiendo Pero bueno Se ve que recolectaron un montón de humanos En las colonias Y tenían... Les sobraba Y lo traen para todo Oye, yo creo que ya hemos matado unos cuantos zombies Ya está bien, ¿no? ¿Podemos parar? Una pausita Esto está empezando ya a ser peligrosamente Ya software Yo no quiero decir nada Pero... Pero ya está bien De defender esta puerta, ¿no? ¿Por qué no se mueren? Ahora Oh... ¿Qué es eso? ¡Macho, separ! Tú también Qué torpe Parece que te quisieras enfrentar a eso Vale Es un bruto No se lo discuto Tú con la escopeta Vas a venir bien Porque tú te vas a ir de cerca Mientras yo huyo como un valiente A ver Munición congelante Gracias Por si acaso Queremos tirarle todos los poderes Que tengamos a esa cosa Vaya que si queremos Tirarle, tirarle No os cortéis por mí, ¿eh? Tírale, James Gracias Yo salvaré a todos Fuera Madre mía Menos mal que está Discord James ¿Sabes que está detrás tuyo? Madre mía Espérate un momento ¿No tenía yo una escopeta Para estas cosas? Sí, vamos a probar Esto a lo mejor le quita más No sé yo si es la mejor Haberme puesto otra Que tenía menos daño Coño, zombie No inquietes Fuera Joder, no mato a los zombies Ni de una ¿Se ha muerto el bruto? Esp ¿Qué es la palabra en el Primark? Aún no puedo obtener un link estable Ok Voy a ir en el pie Joder Separ, macho El puto héroe teníamos que ser, ¿no? Que venga él, macho Esto es todo un diploma A ver Me voy Vámonos La escopeta fuera Sí, bueno Separ y encontrar problemas Suele ir junto En la misma frase O sea que yo no ¿Qué tenemos por aquí? No, no, no No, no, no Ah, menos mal que Garros sabe por donde es. Voy a seguirle, que este tío es de aquí. Vaya por dios. A ver, y vamos a ver... Momento. Munición congelante. ¿Y New York está crawling con los malditos? No deberían de haber ido a la tierra. Va a ser mal todo el mundo. La lucha me pide. Pero estás aquí, preguntando a Victus a hacer lo mismo. Deja la lucha para hacer bien en algunos ríos. Este summit es la única oportunidad que tenemos. Ninguno de nosotros está batiendo a los ríos solo. A ver, aquí tenemos hombres hormigos, cucaracha. ¿Estás bien? ¿Quién es este...? ¡Uh! ¿Has visto al general Victus? Hace media hora, en el centro. Ok, muy bien. Sí, señor. Vale, a ver, buscamos a ese ya. ¿Por dónde? Que estos sigan aquí a lo suyo. Vamos a buscar al general Victus este de las narices, que está por aquí escaqueándose. ¡Uh, uh! ¡Ea! ¡Oye! ¡Oh, sí! ¡Qué casualidad! ¡Me han cerrado el camino! ¡Ahí no! ¡Atenos que tomar la ruta más larga y llena de enemigos! ¡Claro! ¡Hola! ¡Claro! ¡Claro! ¡Concad! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡No! ¡Para! Los Krogan nunca nos han perdido por la edad de la edad. Claro, los Turianos los esterilizaron. Los Tilarianos se salieron. Y los Kroganos los duele. Así que ellos nos acompañan. Bueno, eso ya lo veremos. ¿Vas estaleando parda? ¿Codiste autorizado la xenofagia? Si sepa, ya debería saber todo lo que hay que saber sobre la xenofagia en los dos primeros juegos. Vamos a correr ya. Si, eso ha sonado a bien enemigos. Un momento, ¿están tirándolo encima del general? No, a ver... Primarca... ¿Dónde está? Jope, a ver, tengo un plan. El plan es acabar con todos. ¿Tenemos munición congelante? Mira, pues no es... Tú mueres. Tú asoma la cabeza. ¡Ea! ¡Listo! Joder, qué puntería tengo. A veces me estoy orgulloso. ¿Eso es un caníbal? Mierda, odio a esos tíos. Oye, ven aquí. Rambo, gracias. A ver, caníbal, cómete esta. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Lo he matado? Antes eran más resistentes. Ah, detrás, ¿no? Vale. Debería prestar más atención a lo que dicen mis aliados. Ah, venga ya. Otro bruto. Con uno ya valía. No, no, no... No era necesario. Garrus, ¿ese eres tú? ¿Cómo te has subido ahí arriba? Y en serio, ¿puedo subirme contigo? ¿Cómo mierdas has llegado ahí? Comparte la información con el resto de gente, por favor. No nos vendría mal saberlo. A ver, bruto. Atacarle con todo, coño. No sé, no... Tirarle aquí. Si está acojonado. Lo tenemos dominado. Venga. Asiéntate. ¿Eres gardo de verdad o eres un tío genérico? Creo que es un tío genérico. Ahora, ¿quién es el gracioso? Venga, hombre. Gracias. Gracias. Tú, por muchos músculos que tengas, puedes usar las coberturas también, eh. Nos sirves más vivo que muerto. Míralo, todos en los tejados. Oye, yo también quiero acceso a esas... A esas cosas. ¿Qué acabo de coger? Uh... Me gusta. ¿Y por qué no lo tengo en las armas? Creo que va a ser de usar y tirar. Así que, tú mismo. Me pareces tan bueno como cualquier otro para usarlo. ¿Payun? ¿Payun? ¿Se va a mantener pulsado como la Nova? Es. ¿Cómo? El... El... Nova no. ¿Cómo se llamaba? Perdón. Como el Caín. Tiene que haberlo usado con ese. Vaya. Es que está muerto. ¿Ves? Eso explica por qué no estaba por aquí en la batalla. Revive, hombre. Revive. La cosa se está empezando a poner mal antes de ponerse bien. Centraos en este, anda. Centraos en el más grande. Que así no hay posibilidad de fallar el disparo. Au. Ahora esperaos para disparar cuando esté un poco más lejos de él. Gracias. Gracias. ¿Que son dos? Venga, hombre. Me parece un poco injusto. Que vengan en pareja. Me los acaban de introducir como este enemigo es tacheto y es fuerte. Vamos a ponerte dos. ¿Tengo munición congelante? Esperemos que sí. A ver si te podemos congelar, que estaría interesante y curioso. Congélate, hombre. Uff. Menos mal que está bizco. Ah, ataques. No, 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 no. Gracias. Voy a taponer la pistolita esta... ¿Cómo se llame? Oye, ¿cuántos enemigos quedan? Esto me parece ya una falta de respeto que no os muráis. ¿Ves? Así está mejor. Falta alguien más. Alguien más. Alguien más quiere un poco de esto. ¿Me recordáis a dónde tenemos que ir? Si no veo enemigos. Siempre tiene que quedar un tonto por ahí. Ea. El último tonto. Y de repente acabo de respawnear otro con todo el descaro del mundo. Claro que sí. Solo para llamarme la contraria. Me está disparando. Me está disparando mientras está congelado. Vale. No, era una duda que tenía. Y de repente me preguntaba... ¿Cómo los distingo? ¿Si? Yo soy comandante del norte. Mi comandante, sé quién eres. No puedo esperar a encontrar lo que te trae aquí. Vakarian, ¿dónde vas? Unidad de Reapers en el derecho. Creo que tus palabras exactas eran... Oh, no puedo esperar a encontrar lo que te trae aquí. Lo aprecio. General, te necesitarás de off-planet. Te he venido a encontrar. Va a llevar algo más importante para mí dejar a mis hombres o a mis hermanos de Turian en su lucha. Vadorian se ha matado. Eres el nuevo Prong-Mug. Te necesitarás de inmediatamente. Chara Summit, representar a tu gente en la lucha contra los Reapers. Soy Primark of Palavin. Negotiando por la hierarquía de Turian. Va a decir que no. Seguro que esta gente prefiere luchar. Guay. Honestamente, unir a estas razas puede tomar tanto fuerza como enfrentar a los Reapers. ¿Ves esta devastación Primark? Double a esa perra. Necesito una alianza. Necesito la Turian. Espera. No es la mejor forma de convencerla. Te necesito para la Tierra. Pero bueno. Ha sido fácil. Sin él abajo, hay una buena oportunidad de perder este movimiento. Sin él abajo, hay una buena oportunidad de perder todo. Mira eso. ¿Y quieren mi opinión sobre cómo detenerlo? Ha. Oficionado C-Sec. Vigilante. ¿Y yo soy su experto? Creo que puedes ganar esto, Shepard. Sí, no lo sé, Garrus. Pero seguro que voy a dar mi mejor golpe. Estoy seguro de que nadie más puede hacerlo. Por lo que sea, estoy contigo. ¿Te vienes conmigo? Guay. No dudaba que se viniera conmigo. ¿Estás listo Primark, Victus? ¿Qué le pasa en la parte derecha de la cara? Me acabo de dar cuenta. ¿Tiene la herida del misil? Vendor, agradezco tu necesidad de nuestras flutas, pero no los puedo apagar. No mientras mi mundo se muerde. Pero, si la presión pudiera ser tomada de Paladin... Esa es una orden muy grande. Necesitamos a Krogan. No veo ganar esto sin ellos. ¡Los ayuden a ayudarnos, y luego podemos ayudarte! ¡Krogan! ¡Guau! Parece que tu summit ha sido mucho más interesante. Oh, sí. En el siguiente nos vamos a ver a los Krogan. Vamos a ver a Res y a Grunt. Grunt no sé dónde está, me tío. Tiene buena pinta esto. ¡Ah! Trofeos porque si me manda una Pokeball con... con... con alas. Dime... Comandante Frank, comandante. Pero tu plan se sienta a fallar. Sabemos, hemos estado allí antes. Pero, señora Cáncerer, déjame ir. No solo uno que... Los que llegan a los Solarianos me tocan los huevos. Tienes tiempo para ir. Quizás. Pero aún no podemos ayudar, pero sentir que este summit es un gasto de tu tiempo. Y no podemos conseguir tener las estrellas. Tenemos que concentrar nuestra atención en la llegada de los Reapers. Pero, por supuesto, no estaré en tu summit. ¡Andy, cámemelo! ¡Wow! Que teóricamente los Krogan están en contra de los... Eh... Proteanos... No, perdón. Proteanos no. De los... De los... De los hombres cucarachas y de los hombres hormigas, básicamente. Salarianos y... Salarianos y... Dios santo, ¿por qué me cuesta tanto aprenderme esos nombres? De vez en cuando se me ocurre y los digo. Usualmente se me olvidan totalmente. Salarianos y... Salarianos y... ¿Cómo se llame? ¿Nombre sos Miguel Cucaracha? Básicamente lo mejor de la... De la Fauna Insectivora. Y... ¿Cómo te va? Primarca... Ah, pensaba que eras... Pensaba que eras el otro. Y por seguir adelante con este plan. ¿Te queda bien el traje? De la Fauna Insectivora tenía que atender a los sistemas de armas de Normandie. Algo acerca de calibraciones. Suena como Garrus. Lo siento de decir que el Counselor de Asari no estará acompañándonos. Se cree que hay mucho sangre mal con el Krogan. Tal vez está bien. Pero habrá mucho más sangre. Real sangre. Si no lo intentamos. Cuando lo dices así. Lo más rápido que tengamos este summit, lo más rápido lo sabremos. ¿Hay algo más que pueda ayudarte con? Eh... Nada. Luego ya hablaremos cuando tengamos un poco más de tiempo. Gracias Primark. Mis pensamientos son con Palavan. Y mi con la Tierra. Si, pues... Y si nos centramos con nuestro propio planeta. Y así lo arreglamos toda la vez. Vale. Creo que voy a dejarlo aquí. Creo que voy a esperar un momento. Vale, cubierta 3. Lo tengo. Hay una zona, si os fijáis que no me llegan a escanear. Cuando me pasan aquí el rayo láser. Ya, ya, ya me he dado cuenta, ya me he dado cuenta. Gracias. No conseguiré aprenderme el nombre hasta el final del juego. La 3, ¿no? Vale. Cubierta de la tripulación. A ver, ¿qué me estás contando? ¿Qué está pasando aquí? Que ya me estáis liando parda. No acabo de conseguir la nave ya. Y ya la voy a tener que devolver. Que está defectuosa. ¿Qué tenemos por aquí? Cubierta 3. Cubierta 3. Ah, bueno, aquí está Iri. No, Adi. Seed. ¿Cómo se llame? Aquí está la inteligencia artificial. Míralo. Aquí tenemos la movida. Ya has pillado el sitio, ¿eh? ¿Eh? ¿Chacuas? Dos. Qué sé. Reasignar poder. Ah, que puedo operarme de los poderes por aquí. No, 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 no. Cuesta gratis. No está mal, no está mal. ¿Y si le echamos agua no va a ser peor? Si hay fuego eléctrico. Vamos, os lo digo. Eso se le... Joder, pensaba yo que... E.D., conmigo. Está viva. Está volviendo. Adiós, con la... ¿Cómo se...? ¿Es un tema particular que deseas discutir, Shepard? ¿E.D.? Sí. Estás en el cuerpo de doctora Eva. Ah, doctora Eva. Estaba pensando a ver cómo se llamaba. No, 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 no. Pero tengo control de eso. No era una transición sin duda. Vale. ¿Eh? Guay. Si significa tener acceso completo a los datos de proteín en su cabeza. Buena trabajo. Reasigné a través de líneas similares. Entonces, si estás ahí, ¿estás todavía en el barco? Yo existo principalmente dentro del barco. Para el control óptimo, esta unidad debería permanecer dentro de la transmisión de Normandy, o de la distancia de bomba. ¿Estás planeando llevar ese cuerpo a algún lugar? La armadura de Normandy no es adecuada a todas las situaciones de combate. Esta plataforma podría proporcionar su apoyo de fuego limitado. ¿Pero que podías venir con nosotros? Correcto. Este cuerpo podría acompañarte a áreas que Normandy no puede alcanzar. Tal y como han aumentado las zetas de todos los personajes en el Mass Effect 3. Cuando se refiere a la doctora Eva, ¿vale? Al cuerpo robótico este. Como este cuerpo. Es súper raro. Es súper extraño. Si este cuerpo podría hacerte de mucha ayuda. Yo ya lo creo, hija mía. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que los resegadores invaden la galaxia. Ah, ayudarnos en las misiones. Vale, ahora lo entiendo. Es muy extraño. Antes, pruébalo. Separ. Eh... ¿En serio, Separ? Antes de hacer eso, necesito que te garantizar que este mech no tiene más sorpresas. Llega cualquier test que puedas. Luego podemos hablar de usarlo en situaciones de combate. Un momento. Estoy ejecutando. Completo. Hay una gran cantidad de reportes que quieras. Pero... Mi primer paso debería estar restaurando la funcionalidad a la Normandía. Para asegurar a la crew de que todo es normal. Solo... No seas sorprendente si la crew es un poco cansada de tu nuevo botón. Estaba grabando a ellos un poco hace tiempo. Un punto excelente. Voy a llevarla a la pared. Joker también... Agh. Agh. Si. A Joker le gustaría verla, pero por otros motivos que no... Jejeje. Puto sepa. Agh. Agh... Bueno. Eh mira, tenemos a dos nuevos de la tripulación. Ahora podemos llevar la inteligencia artificial a las misiones. Si se muere la inteligencia artificial, ¿eso no es malo? No es malo para la... para la Normandía. Supongo que ya lo comprobaremos... probaremos. Vale, ahora sí, voy a cortar antes de que de repente salga con otro mensaje. Oye, Separte, necesitamos aquí, vamos aquí a abrir una animación, un vídeo de cosas importantes. Voy a cortar aquí ahora que tengo la oportunidad y ya lo que me quieran decir que sea el próximo día. Nos vemos entonces. Hasta luego.